...que es dramática, señor Julio Clemente. Con la tranquilidad que nos caracteriza, siempre con la parcimonia que tenemos, les decimos que vamos a dar la información que es lo que en este momento demanda la nación. Y nos vamos a nivel internacional para iniciar el primer aguinaldo navideño que tiene mi ley. ¡Hay un lío! 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 ¿Y saben qué? ¡Se armó el lío! ¡Se armó el lío! ¡Se armó el lío! ¡Se armó el lío! A los que pensaban que al hombre le iba a ir tan fácil, de que él sí, porque somos libertarios carajo, 3.000 personas se lanzaron a las calles en el día de ayer en contra de los primeros ajustes que el señor Javier Milei ha realizado en Argentina. Comenzó el sabor allá, hermano. Entre otras cosas, la eliminación a los subsidios para el transporte, la liberalización del precio del dólar, el aumento de los combustibles, así como también una que otra cosita contra los jubilados para equilibrar la finanza pública desde su óptica. Sin embargo, muchos están diciendo que estas propuestas, Rafa Paz, son asusadas por la oposición política. Pero ya comienza a sentirse la embestida de las reformas necesarias o no que demanda ese país. Y sobre todo en estos momentos donde hay una sociedad que está prácticamente dividida entre justicialistas y libertarios. Javier... Hola, Julio. ¿Cómo está todo? Bienvenido, Rafa. Un saludo a la familia dominicana. Miren, Javier Milei emitió un super decreto el día de ayer con más de 330 artículos, 336 para ser específicos, donde se contienen 30 medidas que le dan la vuelta a la situación económica y social en Argentina. Como bien has dicho, todo lo relativo al dólar, al comercio exterior, a los subsidios para la industria, al control de precios. Había en Argentina, por ejemplo, el gobierno tenía la posibilidad de determinar qué iba y qué no iba a una góndola. Exacto. El mercado se metía en todo lo relativo a la política de medicamentos, a los alquileres, y todas estas medidas buscan liberalizar los precios. Obviamente... O sea, colocarlos a la demanda del mercado. Correcto. Es una medida de choque y como él había anunciado, era un choque duro, pero que buscaba generar un cambio en la situación de hiperinflación de Argentina. Lo siguiente es, Rafa, que inmediatamente Milei asumió la presidencia de ese país, el dólar argentino se disparó y si había hiperinflación, la inflación tomó niveles galopantes porque allí el dólar aumentó más de un 100% y la protesta parece que van a rendir más que David, el hijo de Rafa. El show sigue saliendo para todos en breve. Hola, el show del mediodía. Sale para todos. Soy para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!